Bueno, a ver el 10. Se muelen 10 comprimidos hasta polvo fino. O sea, vamos a tener un polvo con todo, con excipientes y muestra y todo. Se pesan 250 miligramos de polvo. Así que, bueno, ya tenemos la muestra. Vamos a borrar esto. 250, ¿no? O sea, 0.25 gramos. De polvo. Y se coloca en un almeyer de 150. Se adicionan 20 de cloroformo, 20 de agua, 5 de ácido, 1 de indicador. Nada relevante en toda esta oración. Se titula con laurilsulfato. Bien. Tenemos la normalidad y el volumen. Así que, normalidad 0.01. Normalidad 0.01. Y el volumen. El titulante, 6.6. Bien. Considerar que 50 miligramos de esterato de magnesio consumen... Bueno, esto es como el blanco. O sea, yo tengo... Vamos a estar titulando... La papaverina, clorhidrato, pero un excipiente del comprimido, el esterato de magnesio, consume también el reactivo. Entonces, al considerar 50 miligramos de esterato de magnesio, consumen esto. Pasa de... Tengo que ver... Bueno, tenemos acá el peso equivalente. 3.75.84 3.75.84 Peso promedio del comprimido, 500 miligramos, peso promedio. Eso lo había agregado por acá, peso promedio, 500. Porque el peso promedio impacta en la cuentita. Pero solamente cuando es comprimido. A ver, ¿qué me está faltando? Cuando me vende el blanco lo tengo que calcular. Factor del valorante. No, es 1. No se puede calcular porque no hay estándar primario ni nada. Alícuota y ilusión creo que no hay porque... ¿Cómo es? ¿No se hizo? No, no hay. Bueno. Peso promedio del comprimido es de 500. Bien. Cada comprimido contiene 50 de papaverina. Y 100 de esterato de magnesio. Este es el que me interesa para el blanco. Los 100 miligramos de esterato de magnesio. A ver, para. Se muelen 10 comprimidos. Bien. Si cada comprimido tiene 100. Si muelo 10 tengo 1000 de esterato. Tengo 1000 miligramos de esterato. ¿En cuánto es? En 500. Bueno, si cada comprimido pesa 500. Serían 5000. No, en 500. Sí, 5000 miligramos. Entonces hay 1000 miligramos. En 5000 miligramos de muestra. Cada comprimido tiene 100 miligramos. ¿Y yo cuánto tomé? Ahí, 250. Entonces, en 250 cuánto esterato hay? Serían 250 por 1000. Por 1000. Dividido 5000. Me da 50 miligramos de esterato. Y coincide justo con lo que me da, ¿no? Considerar que 50 miligramos consumen 0,08. Bueno, sí, justo coincide. Entonces, el blanco es 0,08. 0,08. Esto me está dando con una coma corrida que estoy haciendo mal acá. No, está todo bien. ¿Qué me pedía? Cada comprimido tiene... Calcular el contenido de droga por comprimido. Debería ser 49, creo. A ver cuánto dice. Es el 10. Sí, 49,01. Está bien. 49,01. Y el valor porcentual. Bueno, para sacar el valor porcentual lo que hay que hacer es... Yo sé que cada comprimido pesa 500. O sea que si tuviera 500 de droga sería el 100%. Sería todo principio activo. Entonces, 500 miligramos son el 100%. Yo tengo 49,01. 49,01 miligramos en cada comprimido. O sea, cuánto es de los 500. Sería 49,01 por 100. Dividido 500. Y eso me da 98,02. A ver, era así. Claro, 98,02. Y bueno, eso sí cumple o no es de acuerdo a... 98 es más de 93 menos de 107, cumple. Bueno, a pesar de que no me da con la coma porque no sé dónde está el problema. Pero es bastante acertado. Eso sí. Acertado. Y bueno, a pesar de que no se me da... Que ya no la coma porque no se me da.